¿Qué pasa por ahí? Bueno, hoy vamos a ver este temazo de Jason Ruff, o como carajo se pronuncie, un gran artista. Y la vamos a ver como siempre, hago una demo y después vamos a ver la aspiración, mano derecha, mano izquierda, etc. Pero la vamos a ver de dos formas. Vamos a ver cómo tocarla de la forma más fiel, más rigi, ¿verdad? Y vamos a ver otra forma de tocarla con acordes que no necesitan cejilla y un ritmo que nos podría venir así bien, ¿verdad? ¿Vale? Vamos a ver la de las dos formas. Hago la demo y después la explicación. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a empezar viendo los acordes del tema. Es una canción relativamente sencilla en cuanto a acordes. Tiene, voy a decir, cinco acordes, ¿vale? Fundamentalmente son cuatro los que repetimos constantemente, pero luego de vez en cuando nos mete uno extra. Y claro, la gracia que tiene este tema es que los acordes, bueno, les podemos dar un tonito rigi y, claro, para dárselo, realmente los acordes serían Sol mayor, Mi menor, Do mayor y Re mayor. Entonces, claro, son acordes que conocemos mucho, ¿verdad? Pero yo lo que os voy a invitar en este tema va a ser a que los pongamos de una forma distinta, ¿vale? Entonces, el Sol mayor, ¿veis? que lo podemos poner así o también lo podríamos poner así. Luego veremos el motivo, con cejilla en tercer traste y en posición de Mi mayor. Vale. El Re mayor lo podemos poner así, pero también lo vamos a buscar en la posición de La mayor en el quinto traste. Cejilla en el quinto traste. Vale, entonces tendríamos el Sol y el Re. Luego el Mi menor, que lo podemos hacer así, o lo podemos buscar en el séptimo traste, con la cejilla en el séptimo traste y posición de La menor. Posición de La menor, ¿verdad? Solo que con estos tres dedos. Y el Do mayor lo podemos buscar en tres sitios distintos. Bueno, cada acorde ya sabéis que lo podemos tocar de cinco formas diferentes, eso lo veremos en otro vídeo. Pero en este tema vamos a aprenderlos así. El Do mayor, como conocemos, lo podemos buscar aquí. O lo podremos buscar aquí. Vale, entonces, el Do lo buscamos, lo tocaremos en tres posiciones si queréis. No es necesario tocarlo en las tres, simplemente que para este tema, ya sabéis lo que digo siempre, que mientras vamos aprendiendo canciones, vamos aprendiendo música y vamos mejorando nuestra técnica con la guitarra, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen tema para... Y el Rigi en general nos... Es casi mejor aprenderse los acordes con cejilla, ¿vale? Nos vale para ejercitarlo. Pero bueno, que no me quiero liar. Entonces, tenemos esos acordes. Y luego tenemos un último acorde, que es un acorde que probablemente aborrezcáis tocar, porque tiene su complejidad, que sería este. Esto es un Do sostenido o un Re bemol, que ya sabéis que Do sostenido y Re bemol es lo mismo. Es esta nota de aquí, completamente. Con la quinta bemol. Entonces, lo tocaríamos aquí. Con las cuatro cuerdas centrales, que es cuando hace... O también lo hace... O también lo hace... ¿Vale? Entonces, los acordes son los que hemos visto en las posiciones que os he contado. Y vamos... Y el tema lo podéis tocar con la posición que queráis, ¿vale? Yo la he tocado con esta... Y esta... Y esta... Y esta, fundamentalmente. Pero podríamos hacerlo con cualquiera. Y luego se repite la canción todo el rato. Realmente, en cuanto a armonía es relativamente sencilla, ¿verdad? Esto, un rato, Sol, Re, Mi y Do. Y todo el rato repetiríamos. ¿Vale? Con lo cual, me repito, me da igual, la gracia del tema es buscar el sol en vez de aquí, ponérmelo aquí, el re aquí, o buscarlo también aquí de vez en cuando, el do buscarlo aquí, aquí o aquí, y el mi menor buscarlo aquí, o buscarlo aquí, vale, entonces con estos acordes vamos a ver por qué motivo esto nos viene genial para hacer el ritmo rigi, pero vamos a ver de las dos formas, ¿vale? Vamos a verlo con acordes abiertos, sin cejilla, para aquellos que se les complique más el tema, y también el ritmo rigi de acordes con cejilla, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver dos ritmos para el tema, vamos a ver un ritmo para aquellas personas que les cueste más poner cejilla y no podamos hacer una cosa muy característica del rigi, pero que nos sonará bien el tema, y vamos a ver también, de hecho vamos a empezar por el ritmo quizás más fiel a la canción original, ¿vale? Entonces, el ritmo más fiel sería un ritmo rigi, y para hacer, bueno, el rigi se puede hacer con, hay diferentes variantes, ¿no? Podemos hacer con la mano derecha, vamos a ver aquí una, pero una de las cosas características tiene varias cosas que le identifican, ¿no? Un ritmo rigi, una, que nos suena muy aguda al oído en general, ¿verdad? Cuando hacemos unas rotas así, identificamos al rigi. Luego, otra cosa con la que identificamos es el muteo este de... ¿Verdad? Este muteo de aquí nos identifica mucho al rigi, que va como a golpes, y... Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer el... el... el muteo este, nos viene muy bien a hacer los acordes con cejilla, por eso yo os proponía hacer así, así, así y así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la técnica es la siguiente. Es pegarle un golpe... Y manteniendo la posición, mirad, levante un poquito la mano... Y deja de sonar el acorde, ¿verdad? Entonces hago... Bien, vamos a ver primero la técnica y luego vemos el ritmo del tema, ¿vale? Y luego, puedo rasguear el acorde mientras lo tengo levantado, y suena aquí una especie de esencia de sol mayor... Que hace que estemos en el acorde, pero sin embargo, me da... ¿Verdad? Este sonido tan característico del tema, y del rigi en general, ¿vale? Entonces, el ritmo del tema sería... ¿Veis estas flechas? No os asustéis porque se repite... Este sería el juego de cada acorde, ¿vale? Entonces sería un golpe a los bajos... Golpe así... a todos... Pero, fijaros que... Levanto... entonces sería... Os hago las cuatro primeras flechas, sería... Vale... Otra vez... Y repetimos las... Segunda, tercera, cuarta y quinta flecha, las repetimos, fijaros... ¿Veis? Golpe a los bajos... Un... Un... Dos, tres, si... Un... Dos, tres, si... Un... Dos, tres, si... Dos, tres, si... Un... Dos, tres, si... Un... Dos, tres, si... Un... ¿Veis? Vale... Entonces, justo después de la cuarta vez que hago así hago... cambio de acorde... ¿Ve? Medí al re... Un, dos, tres, 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 un, sol, 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 sol Sol, 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 re, 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 re. ¿Veis? Todo el rato igual sería pum, pa, 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 cambio de acorde. ¿Veis? Entonces, este juego que os pongo aquí es con cada acorde. Y con esto nos vemos el tema entero y con la técnica que os he dicho. Pero, claro, ¿qué pasa? Vamos a ver un ritmo simplificado. O para acordes sin cejillas, no es que sea simplificado. ¿Qué pasa? Que si yo estoy tocando la corda natural El rollo de mutear Me suenan todas las cuerdas No puedo hacer Entonces, tengo dos opciones Una En el Sol, por ejemplo Con el dedo este, con el dedo índice Podéis hacer así Y tapar las cuerdas Y luego en el Re Tocar solo las cuerdas Que estoy presionando O tenemos la opción de hacer un ritmo Bueno, a nuestra manera Un poco sui generis, ¿no? Que sería lo siguiente, podríamos hacer El siguiente Venga, que viene por aquí Pegar un golpe abajo Y luego, fijaros Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un Es decir, sería lo mismo que antes Sería Volve abajo Arriba, o sea, abajo, arriba Abajo, arriba Dejadir, ¿eh? Pan, pa, 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 pa ¿Veis? ¿Veis? Con este ritmo también podríamos hacer el tema. Y con esto y un bizcocho nos hemos comido este tema tan chulo de Jason Rath, o como se pronuncie, que uno no sabe muy bien. Y lo dicho, que hasta otra, si os manifestáis al otro lado de ahí y escribís algo, pues se agradece saber que existís y nos veis, hombre. Venga, y si no escribís, oye, libertad, ¿eh? ¡Hasta luego!